Un saludo amigos, celebramos en este día la festividad de Nuestra Señora de Chesto Cova. No se conoce bien el origen de este icono antiquísimo. La leyenda cuenta que el propio apóstol San Juan pintó el icono de María Santísima sobre la tabla de una mesa tallada por el propio Jesucristo. La imagen fue descubierta por Santa Elena, la madre del emperador Constantino y estuvo expuesta a la veneración de los fieles en Constantinopla muchos años. Finalmente con el paso del tiempo acabó en las posesiones del príncipe polaco San Ladislao en su castillo que cuando fue asediado por los tártaros una flecha enemiga penetró en la capilla hiriendo la garganta del icono. La lesión permanece hasta el día de hoy a pesar de los muchos intentos hechos por restaurarla. Las crónicas indican que San Ladislao para salvaguardar la apreciada imagen la quiso llevar a su ciudad natal de Opala. En el viaje llegó hasta la población de Chesto Cova, lugar donde decidió pasar la noche. Durante esta breve pausa del viaje la imagen fue trasladada a Hasna Gora, que significa la colina luminosa. Allí fue colocada en una pequeña iglesia de madera dedicada a la Asunción. A la mañana siguiente, después de haber colocado la imagen en el carro correspondiente, los caballos rehusaron moverse. Esa fue la señal del cielo que hizo que el príncipe polaco dejase con solemnidad esta imagen venerada en la iglesia de la asunción de Chesto Cova. Esto ocurrió el 26 de agosto de 1382, día que aún se observa como fiesta de Nuestra Señora. Dado que fue el deseo de San Ladislao que la imagen fuese custodiada por santos varones, encomendó a los padres paulinos la custodia del icono. Devotamente ellos a través de los siglos se han encargado de ello. La Virgen de Chesto Cova ha sido para el pueblo de Polonia signo de fe y de unidad. Escapó de las invasiones tártaras, de la invasión de los suecos en el siglo XVII y también cercano a nuestros tiempos ya en 1920, cuando recién recuperada la independencia de Polonia, la Rusia comunista quiso invadirla, se preparaban los ejércitos soviéticos a invadir la ciudad de Varsovia. El pueblo recurrió a la Virgen Santísima. Al día siguiente, fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, el ejército ruso se retiró después de que la imagen de la Virgen apareció en una nube sobre la ciudad. En la historia de Polonia esta victoria es conocida como el milagro del Vistula. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes invadieron Polonia, prohibieron absolutamente las peregrinaciones al santuario porque en esas peregrinaciones fortalecían la fe y la unidad de la nación polaca. En demostración al amor por Nuestra Señora y confiando en su protección, a pesar de todo, medio millón de polacos secretamente viajaron durante la guerra a Chesto Cova para venerar el icono de María Santísima. Después de la liberación de Polonia en el año 45, un millón y medio de personas se trasladaron al santuario para agradecer a la intercesión de María la liberación del país. Durante la ocupación comunista, el ejército soviético no pudo esclavizar el país porque durante cada año, durante los años de dominio comunista, más de 800.000 personas valientes peregrinaron cada año durante el mes de agosto al santuario de Chesto Cova. Allí encontraron fortaleza, encontraron el rostro herido de Nuestra Señora que le recordaba que sólo a través de la cruz podían encontrar la resurrección para cada uno y para su pueblo. El color de la cara y las manos de la imagen de Nuestra Señora de color oscuro hicieron que se llamase la Madonna Negra, frase que nos recuerda al cantar de los cantares, soy morena pero bella. Su oscuridad nos recuerda que en el fondo del pozo más hondo del sufrimiento existe siempre la luz de la verdad, la luz de la fe, la luz de Cristo que se refleja en el rostro inmaculado de su Madre Santísima. Un saludo y una bendición. ¡Gracias!